¿Qué estamos viendo? ¡Un arco iris! ¿Qué estás viendo? ¡Un arco iris! ¡Un arco iris! ¡Wow! Miren que fuerte que se ve y va subiendo, subiendo, subiendo y baja, está lluviendo, así que baja baja por ahí ¡Impresionante! ¡Wow! Super fuerte, hay dos amarillo y verde ¿Dónde están? ¡Oro! ¡Míralos! ¡Ahí está el azul!